Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. La serie de televisión, El Turco, protagonizada por Kan Yaman y Demet Özdemir y que batió récords de Reitin, fue testigo de un desarrollo que sorprendería a sus fans. Las recientes tensiones y rumores en el set han provocado especulaciones de que Kan Yaman, uno de los actores protagonistas de la serie, abandonará el proyecto. Según las últimas noticias, se afirma que la decisión de Kan Yaman de abandonar la serie, El Turco, estuvo influenciada por las tensiones vividas en el set así como por los desacuerdos personales que tuvo con su compañero Demet Özdemir. Se afirma que Demet Özdemir, en particular, estaba celoso de Kan Yaman y que esta situación creó tensión en el ambiente del set. Se afirma que esta repentina decisión de decir adiós a la serie está directamente relacionada con las tensas relaciones en el set y el aumento de las incompatibilidades entre los actores. Se dice que Kan Yaman vivió momentos emotivos en su último día en el set y se despidió de su equipo. Sin embargo, aunque aún no hay ningún comunicado oficial por parte de los productores y representantes, esta noticia afectó profundamente a los fanáticos de la serie. Se ha convertido en una cuestión de curiosidad si Kan Yaman aparecerá en los episodios en curso de la serie, El Turco, que se sigue con gran interés en las pantallas desde hace mucho tiempo. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video